Continuamos con más información, en este caso vamos a hablar de una nueva propuesta de la Cámara de Pehuajó, teniendo en cuenta la llegada del Día de la Madre. Se viene un mega sorteo y de esto vamos a hablar con Gastón Ascueta, que ya está en línea. Gastón, buen día, muchísimas gracias por atendernos. André, Gatito, buenos días a vos y a todos los bien, ¿cómo andan? Muy bien. Me alegro. Gastón, bueno, una nueva propuesta de la Cámara para impulsar la compra local y también premiar a los socios. Así es, seguimos un poco con la línea de los eventos y con la temática de generar consumo en nuestros asociados, así que en esta instancia o vocación, con el Día de la Madre, la idea es hacer un sorteo a aquellos clientes que se inscriban o que compren los comercios adheridos, el cual el sorteo va a constar de 6 órdenes de compra de 10.000 pesos cada una. Obviamente los ganadores, que serían en este caso los clientes que compren los comercios adheridos, van a poder canjearla en aquellos comercios que se adhieran al evento. Recordemos que para adherirse al evento tienen que ser socios de la Cámara, tener la cuota al día y la fecha de inscripción para los comercios puntualmente es a partir de... Realmente empezó ayer el evento, es decir, el día de ayer hasta el 8 de octubre tiene un tiempo todos los comercios para inscribirse en el evento. ¿Cómo es la inscripción puntualmente? Deben ingresar a la página web de la Cámara, que es www.ccipspeguajo.ar Ahí van a ir a la sección de eventos, van a encontrar los eventos disponibles que tiene la Cámara. En este caso van a seleccionar el día de la madre y van a cargar sus datos y van allá a quedar inscriptos. Una vez que están inscriptos en el evento, nosotros lo que hacemos es llevarle la folletería al comercio. ¿Qué es la folletería? Básicamente son dos cosas, que es el código QR, que es como el cartoncito que deja el local en el mostrador y el afiche, que es la indicación que se suele pegar en la vidriera, que comprando en este local participás del sorteo. Eso tienen los comercios, como dije, tiempo de inscribirse hasta el 8 de octubre. Bien. ¿Y cómo participa el cliente en el sorteo? Excelente. El cliente, una vez que el comercio está inscripto, va a comprar al comercio y cuando compra, puede escañar en el código QR que le va a ofrecer el vendedor. Va a escañar en el código QR y simplemente tiene que registrar sus datos. Bien. Nombre, apellido, celular, DNI, datos básicos para que nosotros nos contactemos con el ganador. En caso de que el cliente ya se haya registrado en otra ocasión, en otro evento realizado por la cámara, automáticamente ya al poner el DNI le autocompleta todos los otros datos. En caso de que sea nuevo en la participación de cualquier evento de la cámara, lo va a tener que completar en su totalidad. Pero tenemos la función de autocompletado en el caso de que ya se haya participado en otro evento, no en el mismo ni en el mismo comercio. Bien. ¿Qué día se realiza el sorteo? Perfecto. Perdón que no aclaré antes. El cliente puede escanear el código, puede participar de este evento desde el momento en que el comercio en el que va a comprar se inscribió hasta el 16 de octubre, hasta el mismo día del Día de la Madre. El día posterior a eso, es decir, el 17 de octubre, vamos a estar realizando el sorteo de los 6 ganadores, en este caso, de 10.000 pesos en órdenes de compra. Bien. Bueno, un poco el trabajo que, como decíamos al principio, se viene haciendo desde la cámara para acompañar al socio en momentos complejos de la economía y para fomentar un poco el compre local. Sí. Exacto. Es un poco el eslogan y el motivo o el objetivo que tenemos detrás de todos estos eventos que venimos realizando. Es generar consumo y que ese consumo, como bien dijiste vos, se realice de forma local o de forma, digamos, que impacte en nuestro socio. En este caso, también es generar ese circuito porque el ganador de la orden de compra la va a terminar destinando también en los comercios que se adhirieron al evento. Y también la idea no es que la persona que gana esa orden de compra, en este caso de 10.000 pesos, lo tiene que canjear en el comercio en el cual compró. Claro. No lo puede realizar en cualquiera de los comercios que se adhirieron al evento. Y también tiene la posibilidad de particionar la compra en dos, es decir, gastar 5.000 pesos en el comercio A o 5.000 pesos en el comercio B. Bien. Gastón, ¿es buena la respuesta por parte de los asociados a este tipo de iniciativas de la cámara? Sí, digamos, empezamos con todo el tema del código QR, un poco la digitalización, más que nada por todo lo que era el ahorro de papel y eso. Obviamente, como todo cambio, cuesta, pero ya tenemos esa base de 60, 70 comercios inscriptos y siempre, digamos, con la propuesta. Y a medida que van avanzando los eventos, vamos llegando a un número mucho más alto. No sé, por ejemplo, en lo que es el Shopinazo, que quizás es el evento más grande que tenemos, logramos llegar a 200 comercios inscritos, pero la idea es empezar a sumar cada vez más y lo vamos viendo en la evolución de los eventos. Cada evento que vamos haciendo, vemos cómo la inscripción de los comerciantes va en aumento y también lo que se observa es la inscripción de nuevos comercios a los eventos, ya que tienen la posibilidad de ofrecer una herramienta a sus clientes, que en este caso es la orden de compra, y poder también recibir, en caso de que el cliente alija, un premio, ¿no? Porque al fin y al cabo, esas seis órdenes de compra son premios que se le terminan destinando a los comercios agrícolas. Bien. Gastón, te agradecemos muchísimo por la información, por supuesto, y como siempre, la radio a disposición para seguir difundiendo todo el trabajo de la Cámara. Bueno, Andrea, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y un saludo a todos los bienes. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Adiós. Gastón Escueta, gerente de la Cámara P. Guajó, hablando de este nuevo evento. Por el Día de la Madre, un sorteo de seis órdenes de compra por 10.000 pesos destinada a aquellos vecinos que compren en los comercios adheridos. Gracias. 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 Gracias.